Buenos días, señores, miembros del Consejo de Facultad y todos los docentes y alumnos que asisten el día de hoy, 10 de marzo del 2021. Voy a pasar lista, por favor, a los miembros del Consejo de Facultad. Tecano, doctor González Quintana. Presente. Profesores principales, doctor Carlos García Bedoya. Presente. Doctor Manuel Eulogio Conte Marcos. Presente. Doctora Rosalía Quiroz, quien habla. Profesores asociados, magíster Martín Cuaabri García. Presente, doctora. Magíster Norma Isabel Beneses Putaya. Profesor auxiliar, licenciado Agustín Prado Alvarado. Presente. Representación estudiantil de pregrado, Daniel Omar Bernedo Chávez. Buenos días, presente. Claudia Isel Nieto Salas. Presente. Hugo Gianmarco Velarde Laurente. Presente. Manuel Alejandro Ramos Bandí. Presente. Representación estudiantil de postgrado. Presente. Tenemos 10 miembros del Consejo de Facultad. Señor decano, tenemos quórum. Su micro, señor decano. Mis disculpas. Estaba hablando solo. Quería solo informar que el día martes se desarrolló una asamblea universitaria que fue solicitada por 82 asambleístas, entre ellos 13 decanos y la representación estudiantil y docente. En esta asamblea esperábamos poder discutir la situación de nuestro rector y nuestro vicerrector. Estaba atendiendo también al debido proceso. Sin embargo, la oficina legal aconsejó al rector de que esta era una reunión con una agenda y que la propuesta que habían hecho los estudiantes de vacancia no procedía porque no estaba suficientemente argumentada. El señor rector deseaba continuar la reunión y se planteó una cuestión previa. En realidad, dos cuestiones previas. La primera fue sobre quién debía dirigir la mesa. Y alrededor de quién debía dirigir la mesa, si era el señor rector implicado en el caso y o si era una autoridad, en este caso la doctora Elisa Bacán, que es más o menos por lo que se gozó en ese momento. Se produjo un debate que se llevó a propósito más de dos horas y media. Es lamentable porque no se puede tener un punto de cuestión previa, no se puede tener como más de dos horas y media innecesariamente. Entonces, eso no ha permitido continuar con una cosa que nos ha llamado la atención. Y pedimos también la segunda cuestión de orden, que fue encargo del consejo, de este consejo, pedir en primera instancia la renuncia del señor rector y del vicerrector. Así lo hicimos. Él presentó una cosa rápida y continuó y siguió el debate sobre este tema. La situación no termina por aclararse. Es una situación un poco incómoda porque en realidad de lo que se trata es que el rector y el vicerrector no digan cuáles, o indagar cuál es el nivel de responsabilidad, si la tienen o no. Formalmente, lo que ha ocurrido es que el señor rector y el vicerrector se han puesto una vacuna en la versión del doctor Ticón, el responsable de la investigación, es que ellos sí eran miembros del programa de investigación. Pero el protocolo que el MINSA tiene, el reglamento de ensayos clínicos, el decreto supremo 021-217, solamente involucra a aquellos que están directamente participando del proyecto. Lo que nosotros hemos percibido y la comunidad universitaria también ha percibido es que hay una falta en la función pública, una falta ética en la función pública. Y luego también a la falta de los principios de la propia universidad, que es transparencia en los actos. Entonces, en ese sentido es que se está demandando una aclaración. Imagino que va a haber una segunda convocatoria. El rector ha convocado una reunión también para el día viernes. Que no entendemos qué sentido tiene si es que el profesor Ticona es ya una persona investigada y va a decir lo que ya dijo en el consejo universitario. No va a responder preguntas. Entonces, ¿qué sentido tiene una asamblea de esa naturaleza? En todo caso, yo comunico esto, que nos ha parecido una burla a la comunidad universitaria de esta asamblea. Y esperamos que se pueda resolver. Y que se resuelva bien de la institución. Sea cual fuera el desenlace. Es decir, si es que se vaca o no se vaca. Pero sí debe quedar firme nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades al final? En ese instante no está en cuestión el caso del doctor Cachay. Sigue siendo otro rector. El vice-rector Felipe San Martín Howard. Sigue siendo nuestro vice-rector, nuestras autoridades. No han sido para nada sancionados. Entonces, siguen siendo vigentes hasta que la asamblea decida, toma una decisión. O diga, esto no pasa. Simplemente no pasa. Y ahí queda. No hay más. El otro proceso es el proceso electoral que está también en camino. Y esperamos que no se entorpezcan los procesos. Y que ese proceso sea un proceso transparente. Eso es básicamente lo que quisiera informar. Bien, continuaríamos entonces con el primer punto de, antes de entrar a la agenda, con la aprobación del acta de la sesión del Consejo de Facultad del 23 de febrero pasado. Y cuya versión se ha remitido por correo electrónico a todos los miembros del Consejo de Facultad. ¿Habrá alguna observación, alguna objeción al respecto? Ninguna, doctora. Sí, doctora Rosalía, disculpe. En la página 3, en la votación para aprobar el pronunciamiento propuesto por el doctor Carlos García Bedoya, se indica, bueno, que todos han votado por el no cuando todos han votado por el sí, no. Creo que eso y creo que sería bueno añadir también que en el punto de pedido del Consejo de Facultad pasado se habló acerca del tema del proyecto de laboratorio de lingüística. Y eso no está indicado en el acta. Ah, bien, vamos a estar tomando un trabajo, vamos a ver, se está grabando y la esposa completa, pierda cuidado. ¿Alguna otra observación, señores miembros del Consejo? Bien, entonces, al no haber ninguna otra objeción, pasaríamos, señor decano, a la sección de pedidos. Doctor Carlos García Bedoya. Sí, señor decano, en la agenda está incluido el punto del reglamento de sesiones del Consejo de Facultad. El día de ayer, por lo menos yo he visto recién el día de ayer, unas observaciones que fueron remitidas por el tercio estudiantil. Yo pediría que nos den un poco más de tiempo para debatir este tema. Propongo postergar el tema para informarnos bien de los puntos de vista del tercio estudiantil y otros puntos de vista que pudieran haber. Propongo entonces que se postergue ese punto de señal. Bien, entonces, dado que es un aspecto que debo discutirlo con cierta calma, es preferible hacer las consultas respectivas y recepcionar todas las observaciones para que, en el momento que discutamos el reglamento, concluyamos y tengamos un texto consensuado. Señor decano. Manuel, por favor. Doctor Manuel Conde, por favor. Sí, he tenido una reunión con la directora de la Escuela de Lingüística y los integrantes de la comisión que elaboraron el proyecto de laboratorio de lingüística. Entonces, ahí me informaron sobre los aspectos que han sido tomados en cuenta en este proyecto. Tengo entendido que también ya el proyecto ha sido elevado a la facultad, pero para información puedo ir adelantando que el proyecto comprende, en primer lugar, los antecedentes y la justificación. También los objetivos sobre el espacio físico inmobiliario que serán utilizados para este laboratorio. Bueno, qué equipo, qué programas, qué características tienen los equipos de este laboratorio y cuál es el presupuesto. También cuál es la proyección y cuáles son los servicios que prestará este laboratorio. Y algunos aspectos también complementarios sobre la administración de este laboratorio. Ya el documento físico nos dará pues oportunidad para que la facultad haga la revisión pertinente. Entonces, con esto creo que la facultad que hemos hecho en la escuela, ¿no? Ha cumplido con elaborar primero el proyecto, luego con presentarlo para ver que sea pues atendido en esta oportunidad, porque ya ha habido otros trámites en épocas anteriores que no han sido, no han tenido éxito. Eso es lo que puedo informar, señor decano. Bueno, doctor Manuel Conde y queridos colegas de lingüística, esto es parte de la gestión de este gobierno de la facultad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya hemos recepcionado una comunicación de la escuela de lingüística y hemos pedido que se analice el informe que nos han presentado, la propuesta que nos han presentado y terminar de calificarla para prever la adquisición de ese laboratorio y todo lo que ello demanda. Entonces, eso debo señalarle que estará incerto dentro del programa de inversión del primer semestre. El único agregado, nomás que debo indicar, es que suele haber estos trámites, que son trámites burocráticos con la administración central. Algún tipo de restricción podría venir de ese lado. Por nuestra parte, nosotros estamos gestionando como corresponde y estamos al día en nuestras gestiones. Las demoras se producen en otro nivel. Entonces, la seguridad para toda la comunidad lingüística, además a nosotros nos interesa que los lingüistas tengan su laboratorio. Eso es lo que le señalo, colega. Gracias. Entonces, ¿pasaríamos a la orden del día, señor decano? Sí, por favor. Perfecto. La agenda número uno, expedientes de trámites académicos, grados de magíster, doctor, etcétera. Con oficio número 0026-2021, la unidad de posgrado, remite el expediente del bachiller Carlos Miguel Sánchez Paredes, con el título de la tesis La normalidad filosófica en Francisco Romero como normalidad educacional de la filosofía en Latinoamérica. Grado obtenido, maestría en filosofía, con mención en historia de la filosofía. Con oficio número 0028-2021, la unidad de posgrado, remite el expediente del bachiller Jaime María Zafoi. Título de la tesis Anacoretas en la pintura virreinal peruana, el desierto y el jardín. Doctor en historia del arte. Se da por aprobado. Aprobado. El segundo punto, declarar profesores visitantes a los profesores Juan Daniel Machín Mastromateo y Carlos Miguel Tejada Artiga, quienes dictarán en la maestría en bibliotecología e información de la unidad de posgrado. Mediante el oficio número 0033-034, la unidad de posgrado, el vicedecanato de investigación y posgrado, el director de la unidad de posgrado, doctor Martín Alonso Estrada Cuscano, solicita, se declare profesores visitantes a los doctores Juan Daniel Machín Mastromateo y Carlos Miguel Tejada Artigas, quienes dictarán en la maestría en bibliotecología e información de la unidad de posgrado durante el semestre 2021-1. Es característica del posgrado invitar a profesores de calidad de otras universidades y con rango internacional y por tanto, debo darlo por aprobado. Aprobado, entonces. Bien, el segundo punto de la agenda, expedientes de trámites administrativos. Tal como ha hecho el pedido del doctor García Bedoya, en el primer punto se encontraba la propuesta de reglamento de sesiones del Consejo de Facultad. Mediante el 9 de febrero, el doctor Alonso Estrada Cuscano, presidente de la Comisión ADOC para elaborar el reglamento de sesiones del Consejo de Facultad, remite el proyecto de reglamento para su revisión y aprobación en el Consejo. La idea sería postergarlo, sí. Si no hay ninguna otra objeción a la postergación, entonces se posterga la discusión en una nueva fecha de este reglamento de sesiones del Consejo de Facultad. El siguiente punto de la agenda viene a ser la designación de los directores de las escuelas profesionales. ¿Tiene usted la palabra, señor decano? Sí. En el caso de los comités de gestión, tenemos una situación paradójica por las limitaciones que presenta el actual diseño de nuestro estatuto, que exige el grado doctor en la especialidad, por un lado, y por otro lado, ser profesor principal. Y por otro lado, no se está permitiendo todavía algunas innovaciones, todas las que no todos los docentes obtendrán el grado de doctor en el caso de los profesores principales. Pero también hay una tercera situación que deviene de la dedicación que quisieran o quieren o asumen nuestros colegas. Es decir, si desean o no desean ser directores, asumir un cargo en la facultad. Esto impide, por ejemplo, a la fecha, que en el caso de filosofía no tengamos candidatos. Los colegas del Comité de Gestión de Filosofía tendrán que hacer una consulta y esa consulta deberá resolverse en los siguientes días. Para reiterarle a los profesores principales si es que desean asumir o no. Es un asunto absolutamente legal. En ese sentido, la propuesta de designación que vamos a señalar será la siguiente. En el caso de la Escuela Linguística, vamos a designar a la doctora Luisa Portilla. En el caso de arte y danza, la vamos a dejar en consulta. La primera consulta es el tema de profesores asociados. Lo más probable es que terminemos encargando toda vez que haya una primera consulta que no nos permitiría designar, sino encargar. Este sería el caso de arte y conservación. En el caso de comunicación, estamos designando a la doctora Jacqueline Ollarse como directora. En el caso de conservación y restauración, ahí tenemos una observación que es el tipo de mandato. Vamos a hacer una consulta también. En el caso de literatura, la designación va a recaer en la doctora Yolanda Westphalen Rodríguez. Esa sería la designación que corresponda. Y en el caso de filosofía, vamos a esperar una comunicación del comité de gestión y su dirección. ¿Faltaría el caso de bibliotecología, señor Decano? Sí, en el caso de bibliotecología... Ah, perdón, olvidé. En el caso de bibliotecología, la designación va a recaer sobre la doctora Elizabeth Guisa Vera. Señor Decano, ¿podrías hacer una consulta? Sí. Lo escuchamos. Quisiera consultar respecto al caso de literatura. Tenemos entendido que, según el artículo 33 de la ley universitaria, los directores solo pueden ser elegidos, reelegidos por un periodo inmediato adicional, y tenemos entendido que la doctora Westphalen ya ha cumplido cuatro años como directores de escuelas. ¿Cómo sería en ese caso? Parece que la información que maneja usted, Claudia, es imprecisa. No está en ese rango. Bien, entonces, continuamos. En la siguiente sesión informaremos sobre los casos siguientes. Perdón, señor Decano, solamente para una atingencia con el caso de bibliotecología. En este caso, también sería la figura de la encargatura, considerando que la designación tiene sus características propias que la ley establece. no designación, sino la encargatura. Sí, 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 doctora. Lo que ocurre es que no leí la condición del docente. Efectivamente, es encargatura. Eso es correcto lo que acaba de decir usted. Jonathan. ¿Qué tal? Buenos días con todos, profesores, estudiantes. Antes de plantear mi participación, me gustaría hacer un pequeño informe. El día de ayer se realizó... Jonathan. El cambio... Jonathan, no estamos en la sesión de informes. Sí, pero es importante para que... Le vamos a dar, de manera excepcional, le vamos a dar pie a su informe, pero le pediría que en las siguientes sesiones, cuando usted quiera informar algo, lo haga en el momento que corresponda, por favor. ¿Sí? Bien, continúe. Sí, sí, claro. Claro, es pequeño nada más. Solamente para informar de que el día de anoche se realizó el cambio de mando del Centro Federado de Letras y estaría asumiendo todo este largo del año mi persona en la Secretaría General, ¿no? Ya se mandará el documento respectivo para informar al decanato los nuevos miembros. Eso nada más, ¿no? Ya con respecto a la participación sobre este punto. Sí, ¿no? Bueno, mi persona es de literatura y primero se nota, ¿no? De cómo ni siquiera se dan criterios para poder escoger a los directores de escuelas, se nombra como si fuera una repartija de cargos, ¿no? O sea, me imagino que... Por favor, yo le diría que evite adjetivación en una repartija. Usted lee el estatuto y aténgase al estatuto. El estatuto es el acuerdo que tiene la Comunidad Monetaria de San Marcos. Entonces, evite usted adjetivos. No es adjetivo, señor. Bueno, esta repartición de cargos... ¿Ha usado el tema de repartija? Ya, repartición, entonces, ¿no? Quiera, sin haber algún tipo de criterios para escoger a estos profesores de dirección. ¿Qué criterios, señor? Pero, por favor, no me lo mencionó. Para los estudiantes, es lamentable que usted no esté atendiendo al estatuto. Lea usted el estatuto. Lo que estoy pidiendo en estos momentos es que usted pueda brindar los criterios por qué esos profesores son directores, porque solo ha mencionado los nombres, no ha dicho por qué criterios están ahí, ¿no? Ya, luego, con respecto al caso de literatura, apoyo a lo que menciona la representante estudiantil, ¿no?, la compañera Claudia. Se debe brindar, en todo caso, ese informe que usted menciona porque está en vivo, ¿no? Como es... La profesora Grande ya tiene seis años... Bueno, va a tener seis años en el cargo desde el día de hoy y creo que se debe informar a los consejeros y a los estudiantes cuál ha sido el criterio y cuáles son las condiciones legales que usted menciona que no tenemos claro, ¿no? Eso nada más. Bien, gracias. Doctora Rosalía, si por favor lee el artículo correspondiente a directores y con eso cerramos esta parte. Gracias. El artículo 26 de... El artículo 26... Ah, el director es designado por el decano entre los docentes principales de la facultad y posee doctorado en especialidad. Para la designación del director, el decano deberá tomar en cuenta los méritos académicos de los docentes y los requisitos que establece en las normas respectivas. La designación la realiza el decano a partir de una terna que cumpla las exigencias de la ley terna que es propuesta por el Comité de Gestión de la Escuela Profesional. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay una propuesta que ha hecho el Comité de Gestión y la doctora cumple todos los requisitos. Bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Gracias. He pedido la palabra... Y ya estamos en otro punto. He pedido la palabra antes que se cierre este punto. doctora Rosalía, continuamos, por favor. el compañero levantó la mano antes seguimos con la agenda reincorporación del profesor Raúl Rengifo, Vela Saúl, perdón Saúl He pedido la palabra Ya hemos estado en otro punto, señor Corresponde que todos tengan la palabra cuando la piden antes de avanzar al siguiente punto Continuamos, reincorporación del profesor Saúl Rengifo, Vela mediante oficio 02 FLCHDAF 2021 el doctor Marino Llanos Villajuan director del departamento académico y filosofía remite la carta de reincorporación del profesor Saúl Rengifo, Vela luego de haber cumplido la licencia con goce de haber del año sabático del primero al treinta y uno de diciembre primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte otorgada mediante resolución de decanato 089 asimismo adjunta la tesis del profesor Saúl Rengifo la cual fue sustentada para optar el grado de magister se da por aprobado ha cumplido con todos los requisitos no hay ninguna dificultad siguiente documento regularización de trámite de creación de la diplomatura en gestión editorial publicaciones científicas y académicas de la unidad de posgrado resoluciones de canales 515 de la facultad y 063 del 2020-21 doctor Alonso Estrada ¿podría explicarnos un poco de qué se trata por favor? Sí esta esta diplomatura ya se ya pasó por evaluación en la la unidad de posgrado general ya pasó por el vicerrectorado está en comisión permanente y la comisión permanente ha hecho una única observación de que esta diplomatura debería tener una resolución de canal y hemos remitido al consejo para su aprobación esta resolución y con eso esta diplomatura podría comenzar a impartirse lo antes posible esta diplomatura se hace en conjunto con el vicerrectorado de investigación y con el ministerio de educación y tiene asegurada el número de participantes de manera que comenzamos con el pie derecho y además tiene un presupuesto asignado para el desarrollo de esta diplomatura que no cuesta no le cuesta a la facultad sino que son aportes que hace el propio ministerio de educación y el vicerrectorado de investigación bueno gracias señor en realidad se trata de una observación sencilla en relación a la aprobación que exigen determinadas determinadas instancias entonces por eso es que se ha remitido y estamos haciendo lo propio por lo cual daremos por aprobado esto si no hay una ofición estamos en la diplomatura doctora Rosalía bien entonces se da por aprobado esta esta diplomatura y no habiendo otro punto que tratar damos por concluida la sesión del día de hoy